Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más a mi canal Hoy tenemos una recopilación de las buenas Ya que he contactado con Virre Que es un editor muy muy famoso En la escena y le he pedido por favor Si me podía dejar que hiciera Una recopilación de sus dos montajes De jugadas a Diggl Y me ha dicho, perfecto tío, adelante Y es lo que vamos a ver en el día de hoy chicos Y chicas, sus enlaces están en la descripción Es un editor de la hostia, pasaros por su canal Que vais a alucinar, así que espero Que os guste muchísimo el vídeo Y vamos a ver esas jugadas a Diggl ¡Let's go! Y bueno chicos, vamos a ver estos montajes Van a ser dos techos, ya que quiero que el vídeo Dure más, el primero van a ser Las mejores jugadas a Diggl de este 2017 El segundo Las mejores jugadas a Diggl de todo Contra el Psycho, así que espero que disfruten Muchísimo el vídeo y vamos a ello El autor, vais a ver que es Virre CSGO, como os he comentado antes Su enlace en la descripción Es un máquina, es muy muy bueno Recuerdo, estas son las jugadas de 2017 Vamos a ver Qué tal están A ver si me acuerdo de alguna Esta de Dupreex, sí que me acuerdo Vais a flipar Aquí Se hacen muchas jugadas a Diggl En este spot, se hacen muchísimas Un máquina Dupreex Por cierto, sabéis que en Astralis ha habido cambio Kiardvist ha ido a North ¿Quién te ha dado confin? Lekro Me ha gustado mucho como ha jugado la Major Fanatic llegó bastante más lejos de lo que yo me esperaba Yo como digo Puto máquina En mi vida usaré la Diggl Son muy buenos Vamos a ver a Carrigan No es mi jugador favorito, desde luego Wow Ese tira a Lucas Hay los 100 ladrones Que como sabéis Oh, este tiro Este tiro Este tiro De hecho pensaba Que estaba en la parte de apartamento Estaba como algo más adelante Nunca en mi vida hubiera imaginado Que hubiera estado en balcón Ese tiro De hecho Lo he racionado alguna vez Por eso no me ha venido aquí gritar Pero cuando he visto que era en balcón No me lo esperaba para nada Nectar De Renegade Te pones en eléctrico y empiezas a soltar balas Joder Como digo A mi me costaría eso muchísimo Sobre todo Por ejemplo Lo que acababa de hacer Cuando suelto yo Dos o tres balas Ya no sé ni dónde tirar el recoil Ya que no sé usarla Don Kenny Hermano A ver Que no te digan Que eso lo sabes usar en la WP Estamos en cobblestone Cuatro headshot Del francesito No creo que haga la atravesada No Digo no funcionará Eso no está WP Empezamos con la primera La segunda O sea Automatic Acaba de abrir Él solo Como acabáis de ver En Train So Entre los humos Está un poquito más fácil ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Vias ahí? Es decir Un poquito como Vale En este caso Tenemos el Seasonar Un Clash 1 para 3 Nico sí sabe usarla Muy muy bien Me parece que no es La mejor Neagle Para nada Pero sabe usarla Muy muy bien Como acabáis de ver A continuación ¿Os gustan los montajes así? ¿No? Yo pienso que este tipo De recopilaciones Os gusta bastante más Que algunos Se han dicho Así que sean Una auténtica locura Está haciendo el boost Overpass Esta me ha gustado Esta me ha gustado Bastante Muy buena Flami Es como veis Este spot de Overpass Muchísima gente Se pone con la Diggy La Antiguo de Astos Como sabéis Ahora va a volver Astos Vamos a ver el mapa Que desaparece Nuke Coverstone Mucha gente dice que canse A Envy que también Le he visto con Con la Diggy Espérate datos XMS Uff He tenido suerte Porque el otro No va a conectar las palas Muy buena Con Sera Otro jugador Que tampoco Le he visto mucho Con la Diggy Yo pienso que es lo de siempre Si tienen un poquito De dinero Prueban suelte Suelte Tomás ya Me ha salido Sin un suerte Y a ver si meten El tiro Muy buena Muy buena Vamos a ver El siguiente montaje Como digo Las mejores jugadas De CSGO Con Diggy Bueno chicos y chicas Como digo Segundo montaje De nuevo Virre Los dos enlaces Están en la descripción De sus top videos De sus top videos Así que vamos a ver Este ya tiene tiempo Evidentemente Este no es de 2017 De las mejores jugadas Que vamos a ver De Counter Strike Go Con la Diggy Vamos a ver D-Vice Espero que Ya se haya recuperado Evidentemente Fue a la Major Pero No mostró El nivel Que Que tienen Vamos a ver Ahora En la Katowice Creo que es uno De los equipos Invitados Si no me equivoco Mucha gente Ha criticado Que Virtus Pro Sea uno de los Equipos invitados Ya que no están A su nivel Más fuerte Evidentemente Pero bueno Dennis es muy bueno Con la Diggy Dennis es muy bueno La de S-League Blaze Creo que es la de S-League Más bonita Si no estáis Estáis de acuerdo Conmigo En lo que quería decir Wow La triple Se la han medio regalado Pero la S-League Baja muy Muy Heavy Joder Guardian Estas jugadas Parecen de bastante Más niveles Atención Ah Eso no lo he hecho Yo en mi vida Pero bueno Contra Dignitas Cuando Y albien También Dignitas Celita Eso desde hace tiempo Me encanta También este tío Como pone la música Confi El jugador Contigo Caído a Sally La ha metido El Walvan Que estaba en eléctrico Que buena Bueno Goel Nico Cuando estaba en Maus Como digo Nico Maneja La Beagle Que es una auténtica locura ¿Creéis que ha ido a por él De detrás? Esa jugada Si la he visto Esa jugada Es una puta locura Esta es una de las mejores Jugadas A Deagle Que vais a ver En vuestra vida Es muy bestia Esta Muy muy bestia Muy bestia Muy bestia Y lástima Que la última noche Ha sido Un headshot Porque para mi Podría competir Contra la de La de Happy Que supongo Que la veremos En algún momento Estoy flipando Vale Llegame en esa La primera Y ya flipas Este tío Tiene que tener Ya la mano caliente Hostias Hostias Cuando la suelta Así es una locura Nex Juraría que a este Nunca le he visto jugar Ni tan mal Nex No me suena para nada No sé si sigue compitiendo Como sabéis Yo de la escena Llevo entre Tres años Más o menos Un poquito menos A lo mejor Joder Sin Paul Cuando estaba En Hellraiser Sin Paul Aquí no le vi Por ejemplo Aquí ni sabía Que Sin Paul Había estado En Hellraiser En Link Si evidentemente Lo había visto Muy buena Y aquí tenemos La que se considera La mejor jugada A Deagle De la historia De CSGO Le he visto Tantamente Pero Me sigue Flipando Me sigue Flipando Aquí ahora Tiene uno cerca Como veis Y la última balita A Draven De Lumbo La mejor jugada Sin duda Del mundo Pues aquí acaban Las recopilaciones Espero que os haya gustado De corazón Decidme en los comentarios Cual ha sido Vuestra jugada favorita Y si conocéis Alguna otra jugada Que os haya gustado También por Twitter Enviadme Vuestras jugadas A Deagle Me gusta veros Como jugáis Espero que os haya gustado De corazón El vídeo Y nos vemos En el siguiente Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!